Vamos a hacer una rehabilitación completa de este fagot Hacker, este fagot lo vamos a hacer de un afeitado intensivo que luego el resto de toda la reparación pues será exactamente igual. Vamos a cambiar todas las zapatillas, vamos a limpiar y vamos a aceitar de forma básica en la limpieza la madera, vamos a empezar por la campana y por el cuerpo todo. Bueno, ya tengo el cuerpo desmontado, la campana, ya he probado hacer la madera de la campana está limpia, está aceitada, he recolocado la primera zapatilla para ver cómo la vean. Aparenta un sabor que, no sé, vamos a ver posiblemente en el que está en la aplicación de las zapatillas, por hacer unas copas muy antiguas y las zapatillas actualmente son de un espesor diferente al que duro de tener, pero bueno, estoy esperanzado de que no tengamos muchísimos problemas. Ahora con este cuerpo lo que vamos a hacer es la limpieza, vamos a crear toda la sociedad para aplicar un poco de aceite productor en el superficie exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!